Hola, bienvenido al canal de Los Geniales, donde continuamos con este seguimiento de La Voz España 2022. Escucha bien esto, cuando yo comencé a hacer estos comentarios sobre La Voz en el 2020, solo hablaba de lo que más me gustaba, aquellas actuaciones que bajo una mirada rigurosa, profesional, yo consideraba que eran un producto o una propuesta artística bien lograda y muy profesional. A medida que ustedes me fueron pidiendo más, los que están suscritos y los que no, que son la mayoría, yo fui haciendo resúmenes obligándome a hablar de cosas que no quería hablar. Hoy, aunque sí les diré quién pasó y quién no pasó y tocaré algunos asuntos generales, decidí volver a mi esencia y lo que quiero hacer con este canal, y voy a comentar solamente las cinco actuaciones que para mí fueron las mejores de la noche. En esta gala de los directos de La Voz, desde el punto de vista televisivo y con todo lo que demanda un programa, con tantos cambios de sets y de sonido en directo, tengo que decir que aunque me sigue pareciendo muy largo en la era de TikTok y de YouTube, en que las televisoras están perdiendo audiencia y deberían considerar también los tiempos de sus programas, no obstante, sentí que tenía más ritmo. En relación con años anteriores, mejoró muchísimo el tema de los sets, es decir, escenario, atrezo, luces, en general eran bonitos y diferentes entre sí. Lo mejor de esa noche fue que después de tres años, el público desde su casa podía votar a través de mensajes, llamadas y la página web. La página web era el único medio gratuito y no funcionaba muy bien. Según palabras de Eva González, la presentadora, es la primera vez que el público puede votar en esta etapa de los directos. También dijo que en Plató había mil personas como público. Recordemos que cada coach llegó con cuatro talentos, dos de ellos serían eliminados y los otros dos pasarían a la fase de la semifinal de la voz. La primera plaza sería elegida por el público y la segunda por el coach. Esa noche, lamento decir y sería hipócrita si no lo hiciera, muchos desafinaron. No a niveles de desentonación, sino aquello que se llama estar calado, estar cromado, que es no llegar a la altura exacta del sonido. Pero es que pasó mucho más de lo que puede suceder en un escenario profesional. Si tú quieres aprender a distinguir las desafinaciones, desde las más pequeñitas hasta las más terribles, te recomiendo que cliques aquí y veas este video. Sin embargo, una de las pocas personas que no desafinó ni una nota en esa gala y que vio una de las mejores actuaciones de la noche, que por supuesto yo la voy a comentar, fue expulsada de la competencia. ¡Te temiste! Primera pastilla que me voy a tomar hoy. El primero fue el equipo de Antonio y Salma fue su mejor actuación. No tiene la culpa de tu cobardía. El público votó por Javier Crespo y Antonio eligió a Salma. Voy a comentar ambas actuaciones porque las dos me gustaron. Salma cantó El Gato, compuesta por Pablo López. Esta mujer canta cada vez mejor. Se le siente más segura y más apasionada respecto a la música y lo transmite. No tiene complejo de psicoanalista. Salma sabe cuándo decir y cuándo cantar. Hay momentos en que hay que contar más que cantar. Y hay otros momentos en que hay que sacar todo el potencial vocal y para eso tienes que echar mano de la técnica. Y ella sabe también moverse entre ambas de una manera coherente y entregando una actuación con mucho sentimiento. No me vuelvo una extraña sin alma. Para ser objetiva, cuando dejas caer los finales y haces ¡Me arañazo! Y que deja caer la aringe. O que cortas abrupto. Por eso déjalo. Es medio dicho, medio cantado. Pero luego aquí entonces... Aquí ya hay que sacar toda la voz y ha ido hasta el grave. Luego Salma tiene como unos rotos en la voz que pega mucho la cuerda y los hace. Y luego tiene un airecito que deja cuando está cantando piano que también es muy bonito. Mi gato es mucho mejor persona Mucho mejor persona y se le oye el airecito lindo. Mi gato. Casi ha hablado. Y luego no podemos decir que Salma es una cantante flamenca pero tiene esa influencia de los giros flamencos y de la manera de cantar que se siente el sello España que también lo tiene muy bien aprendido con H Intermedia. Y fíjate que Salma tiene algunas imprecisiones muy pequeñitas en algunos momentos de afinación pero ese es el tipo de imprecisiones que son humanas que son producto del sentimiento, de la emoción y de transmitir. Ese tipo de imprecisiones a veces hasta hacen más bella la interpretación. No me refiero a ese tipo de desafinaciones. A mí me molestan las que son por descontrol técnico o por oído. Del equipo Orozco el otro que me gustó fue Javier Crespo que cantó una canción de Camilo con Pablo Alborán. Una canción que... ¡No me gusta la canción! ¡Ya está! Vivíamos de boca a boca Se dijo que la audición de Javier tiene más de un millón de reproducciones en YouTube. Y ojo con el dato. Es la primera vez en la voz que yo veo que se le hace scroll al Instagram de uno de los Talents porque ellos ni siquiera le hacen el arroba. Ellos ni siquiera taggean a los Talents en sus posts para que la gente vaya y lo siga, que sería lo suyo. Pero han enseñado el Instagram de Javier. Les dejo el dato ahí. A Javier se le ha trazado una línea muy clara manteniendo su estilo en concurso y hasta él mismo habló de esto, de ese propósito que él tiene de cantar música moderna, la más actual. Él dijo con el pop clásico. Pero yo creo que en realidad lo que había que decir era bien cantada y ya está. A mí realmente me gustaría y creo que sería bueno para el concurso escuchar a Javier cantando algo de pop en el que pueda lucirse, algo de un divo que puedas mostrar todo tu potencial vocal. Como las canciones que le ponían en la voz Kids a él. Por cierto que le hicieron como una especie de videoclip MTV y ahí en directo estaba bastante chulo. Y aquí lo que más quiero destacar es como coja una canción que no está escrita para nada para lucirse y que a mi gusto es una canción bastante deficiente y él con todo su talento, con su entrega y con sus recursos vocales ha logrado hacer de esa canción una gran interpretación. Y creo que ya es hora que le pongan algo para lucirse porque no se ha visto ese salto que se ha visto en Salma, que se ha visto en Ana, que se ha visto en otros concursantes que ya tienen un nivel muy bueno pero sin embargo te sorprenden con algo. Entonces eso me falta con Javier. Y creo que él lo puede hacer si coge una canción o le dan una canción más exigente vocalmente porque yo creo que puede con eso y quiero que lo demuestre. Terminando con el equipo de Antonio Orozco, estoy de acuerdo con la decisión del público y del coach. Así que pasamos al equipo Fonsi. De las cuatro actuaciones del equipo Fonsi, Taira, Antón, Génesis y Milos, para mí la mejor actuación fue Taira y la dejaron fuera. Necesito tomarme todas estas pastillas. No se automedique, esto todo es performance de YouTube, esto no es serio, ¿ok? Y como Taira fue la que mejor lo hizo, yo voy a hablar de Taira porque este es mi canal y yo hablo de lo que me da la gana a mí aunque la hayan sacado de la competencia. Vamos allá. Taira hizo una versión espectacular de Creep, de Radiohead, que recordemos que esta es una canción rock originalmente y se le han hecho muchas versiones, pop, jazz, de todo. Taira fue de las poquísimas que no desafinó ni una nota en toda su actuación. También Ana Corbel, que es afinadísima, Génesis y Ana González. El vibrato de Taira es tan lindo, es tan soul. Y en los primeros programas Taira siempre me gustó pero pensaba que no tenía la voz muy grande, que no tenía mucho volumen y en cada programa ha ido sacando más y más. Miren este momento donde Fonsi está indicando con la mano, está dibujando el melisma, el run que ella está haciendo, parece que eso lo coordinaron entre ambos. Muy bonito este falsete que ha hecho aquí en I don't belong here, I do belong here, subiendo. Te sorprende porque imaginas que va a ser otra cosa. También se habló de que ha cambiado la letra I don't belong here, es como no pertenezco aquí, me siento rara aquí, es lo que habló la canción. Pero ella dijo I do belong here, como haciendo un statement de que ella sí pertenece al escenario y que se siente bien en él. También veamos que la proyección escénica de Taira ha madurado mucho y cada vez ha cogido más fuerza, más tierra, más agarre. Yo si quisiera encontrarle un defecto de actuación, no se lo encontraría y me da mucha rabia que se haya quedado fuera, de verdad me molesta. Aquí en I wish I was special. Está colocada en voz mixta y luego se va a voz de cabeza. Esta primera parte la está haciendo con voz de cabeza y lo puedes notar porque se siente la voz como más llorada, incluso en la cara se le ve y esto es una voz que tiene menos agarre porque no está resonando aquí, está resonando en la máscara, en la cabeza. Aquí es más mixta. Ven que tiene más agarre. Está picándolo un poco. Aquí cuando hace como le sale el vibrato distinto, ya no es tan saltarín como antes y fíjense como ha cambiado el color porque está cantando con la full voice, con la voz completa, en toda su potencia y con su voz hablada. y bien colocada. Tiene mucha ligereza también. Lo que le hace a la I a mí no me sale. La pone primero plana y después le hace con la nota de arriba. Esto me encanta. Primero hace un glissando y después hace el running. ¡Halo, Cristina! Hace eso. Qué lindo. Maravilloso la actuación de Taira. Entonces, vamos con la actuación de Génesis que fue la seleccionada por el público y vamos a empezar con las palabras de Fonsi sobre Génesis que estoy de acuerdo con esto. ¿Cómo puede ser que alguien tan talentoso haga esto con tanta facilidad de la manera que él se mueve sobre el escenario siempre con mucho respeto, sin esforzarse mucho? Yo le decía es que parece que es fácil lo que estás haciendo y el nivel de dificultad es brutal pero yo lo que sí sé es que eres ya un ganador, que eres una estrella. Porque este tiene un nivel es un cantante internacional. Ha cantado un tema de Sam Smith que es un artista que me encanta y esta canción es preciosa. Lay Me Down. Quiero destacar algunas cosas aquí para aprender un poquito de técnica vocal. Nothing without you? No, por favor. Qué bonito. El vibrato. Qué bonito. Es un tipo de vibrato como el de Tyra que son de Soul. Son distintos pero tienen el mismo principio de vibrato ascendente y con una ondulación grande. ¿Ven? Que te hizo el vibrato y después cuando pensaste que iba a cortar el Gone te metió otra coletilla. Claro, como el vibrato tiene tanta ondulación el vibrato en sí se convierte en un adorno. Estas son las notas donde él suena más bonito. Estas son las notas donde tú lo clasificas como qué? Como barítono atenorado. O sea, barítono con registro alto. Lindo. Ven ahí el cambio. Y que se hace el flip. Se llama esto en inglés que es cuando ya tú no puedes en voz de pecho entonces te toca hacer la colocación en otro resonador y tienes que también darle más inclinación a la laringe y viene el falsete o la dos de cabeza. Me encanta cómo suena ahí. I don't want to be here if I can be with you tonight Qué lindo el with you. Y el adorno tiene que estar muy preciso pero a la vez que no se sienta estudiado como me queda a mí. Él lo hace preciso pero a la vez le queda como un non legato ni ligado ni picado. Qué bien suenan los graves. ¿Lo están escuchando? Qué bonito. Ese sí es un poquito más estudiado más construido este melisma. Siempre le mete algo. Un tenor hubiera hecho con voz de pecho pero ya ahí le está colocando a falsete. Yo no estoy diciendo que esto es mejor ni peor. Estoy explicando cómo reconocer un bonito lo de un tenor. Que este chiquito es espectacular y un tenor no es mejor que un barito. y claro y ahí va a sacar ese sobreagudo para él y esto es un cambio que no nos esperábamos y es una nota larga bueno la gente siempre se impresiona mucho con los hombres cantando en falsete si supieran lo fácil que él es a los hombres hacer esto pero bueno y al final le mete un poquito de vibrato ven que aquí ha complicado más la escala antes sea la escala como está escrita y aquí le ha puesto algún usador nos vamos a ver eso es nuevo y hace todo de una manera tan poco pensada que yo lo estoy analizando y me huele a la cabeza ver ese talento que tiene porque eso es talento y ahí también hay estudio y estudio en música es mucho de oído y de repetir y de cantar y de estar en el ambiente de gospel esas cosas se aprenden también así se va metiendo en vena en resumen el equipo Fonsi el público bien seleccionó a Genesis y Fonsi mal seleccionó a Antón dejando a Taira fuera de la competencia continúa el equipo Laura y vamos a hablar solamente de la actuación de Ana González humor negro que cuando vi el set yo dije ¿pero quién ha muerto? es que eso parece una corona ahí es que no parece una caja muerta es que de verdad hay ya vamos con Ana que no tiene nada que ver con una funeraria me lo dijeron mil veces se comentó que la audición a ciegas de Ana había superado 1,4 millones de reproducciones y a propósito de eso le dice Orozco te estoy escuchando hablar tengo que hablar de números de reproducciones de vídeos olvida todo eso vuelve al principio donde sabes esa gana embrujada chiquita con tus padres tu barrio tú ahí lo demás llegará ahora todo es poco multiplicarlo por mil millones ¿vale? pero quédate aquí chiquitita en esencia es como nosotros te queremos ver aquí todo lo demás llegará poner atención cantó y sin embargo te quiero que según RTVE y sin embargo te quiero es una famosa copla compuesta por Antonio Quintero Rafael de León y Manuel Quiroga para la actriz y cantante Juanita Reina cuando vinieron los chantos yo estaba pensando es que Ana González es una artista en toda la dimensión de la palabra y justo va Laura y lo dice porque muchos cantan bien otros son artistas cuando Ana terminó de cantar la ovación el público fue rotunda que nunca he visto durante esta edición que el señor que normalmente ayuda a decir aplausos diga ya basta ya estaba muy dentro de mí Ana sabe usar sus recursos vocales gestuales y de proyección escénica junto a sus emociones para lograr toda una experiencia para la audiencia eso que ustedes llaman me llevó al alma ella sabe muy bien lo que está haciendo y ella es una digna ganadora de la voz de España en todo sentido aunque yo siento mucho empuje hacia Javier Crespo yo creo que ahí está la cosa ahí está el ganador entre uno de esos dos y quiero leer un comentario que encontré en YouTube en el canal de la voz donde están todas las actuaciones que le he pedido permiso para poner su comentario cada silencio tuyo cada nota cada inflexión cada giro de tu voz cada quejillo que se apunta y se contiene cada movimiento de tu mano o cada gesto de tu cara es puro arte tú estás a otro nivel pero no ya solo en este concurso sino entre los artistas y con mayúsculas de España eres muy grande así tan pequeña Ana a mí me gusta mucho ese recurso de la copla que Ana usa muy bien que es el gallo intencionado encima de la nota en el mismo momento que estás dando la nota en este fragmento que viene necesita coger muchísimo aire y de hecho ella al final se está ahogando porque es complicado aquí mantener esta frase laca con todos estos melismas más el gallo que tienes que hacer un golpe glótico ahí justo eso de que nos estemos quedando sin aire hace que el vibrato tenga un dramatismo ella es una actriz también cuando canta es un espectáculo verla y ya hemos hablado de cómo matiza de cómo juega con el tiempo cómo usa los rubatos que es como se llama eso cuando coges el tiempo y lo estiras y lo alargas lo adelantas lo atrasas también hemos hablado de las pausas ella hace pausas dramáticas lo que en teatro se dice pausas dramáticas y también hace pausas musicales y todo esto con un timbre que está muy en el mercado por Rosalía un timbre moderno y que lo combina con lo más distintivo y lo más importante de la copla y finalmente les cuento lo que pasó con el equipo Pablo el público eligió a Santa que había hecho una interpretación de The Winner Takes It All ese temazo del grupo sueco ABA y justo cuando estaba cantando me vino a la cabeza Sergio Dalma tiene esa onda y yo dije ¿y por qué no había cantado en la voz bailar pegados? eso es un temazo español voy a ponerles las palabras de Antonio sobre Santa qué talento tiene Santa qué poca vergüenza tienes y Pablo eligió a Ana Corbel que interpretó Cinema Paradiso una canción italiana como sabes Ana que como ellos hemos hablado mucho de la afinación es afinadísima esa canción italiana para la película de igual nombre de Ennio Morricone pues ya está creo que este ha sido el video más honesto que he hecho de la voz si me sigues queriendo a partir de aquí entonces tú eres genial de verdad y si no pues gracias por haber llegado hasta este punto y te doy un beso enorme yo soy Genal ¡Gracias!